Prende, prende. Ah, ¿está apagado? No lo hagas. ¡Ah! No lo hagas. No lo hagas. Esta es una imagen del primer asistente de dibujo por computador. Es un aparatico. Un aparatico no. Esta es la interfaz. Esta es la cercanía con el dibujante, pero es una máquina que ocupa un cuarto y le permite este map con un lapicito ir programando, escribiendo un código y unas líneas y con el lapicito modificando cosas. Hacer un dibujo. El primer dibujo es de los años 60, bueno, no me acuerdo, 67 me parece. Pero esta es como la protoposibilidad del CAD, ¿cierto? El CAD también nos permite analizar los diseños, ¿cierto? no, ¿sabes qué? Ese sol le está dando mucho, voltearlo para acá o esa estructura se va a caer. Ahora o no, si uno tiene la capacidad de aprender el CAD y tener ciertas nociones, pues, como del análisis que quiere hacer, uno mismo lo puede hacer, ¿cierto? Esto es una herramienta que le permite a uno ampliar las posibilidades, no solamente dibujar, no solamente pensar, no solamente crear, no solamente... Estudios solares, estudios de estructuras, estudios de cantidad de materiales, estudios de factibilidades, tablas de Excel, infinidad de cosas se pueden obtener ahora de los CAD y evaluar lo que uno está haciendo a partir de esas informaciones. Es posible y ayuda, ¿cierto? Le permite a uno tomar caminos o desechar propuestas. También le permite a uno los CADs como posibilidad optimizar lo que uno hace, analizarlo, sacar datos de ahí, tomar decisiones a partir de los otros, pero también optimizarlo. Ya quiero saber si yo roto esta casa en este eje, si el asoleamiento me permite que está caliente todo el año o no, yo lo puedo hacer y el CAD me lo puede ayudar a solucionar. Sin necesidad de que yo dibuje muchas veces con el papel de mantequilla que hablamos ahorita, la posibilidad, pinte las sombras, coja el área de la sombra, me pide cuánto es y si esa es más cerca, más grande que esta, en fin, ¿cierto? Todo ese proceso que se hacía manual o con un técnico, ahora se puede coger en el CAD y además decirle no que lo analice, sino que lo modifique para ver si obtengo de ahí una cosa más optimizada o mejor, pues. Aparecen en muchos casos, ¿cómo se llamará eso? Se llaman como solucionadores o evaluadores de información que son capaces de sacar los resultados más óptimos usando... Bueno, usando estadística, no sé qué, ¿cierto? Este es un, este es un, este es un, este es un desarrollo de un plugin que está metido dentro de un CAD, que eso también es otra historia que ha pasado pues, que el CAD apareció, aparecen unas herramientas que la gente crea para montar encima del CAD y analizar, optimizar, etc. Y además de que se aparecen esos personajes, otros personajes dicen no, especialicemos este plugin en otra cosa, entonces los CAD van creciendo en eso, este es un plugin de un plugin que permite, que le permite a uno coger un diseño, un dibujo o una propuesta o una idea y evaluarla según ciertos parámetros y analizarla en su posición más óptima a partir de unos algoritmos estadísticos generativos. Esa es una frase ahí como muy, muy, muy difícil como de decir, pero, pero lo que hace en el fondo es, por ejemplo, yo tengo una, una casa, ahorita vamos a ver un video si podemos, una casa y quiero distribuir unas, unas habitaciones en esa casa, yo le puedo preguntar a este programa, ¿cuál de las configuraciones moviendo cosas en X, en Y, o cambiando geometrías, ¿cuál de esas configuraciones me da más área en este cuarto, menos en este? Y entonces yo podía poner a funcionar este algoritmo y él me dice, ah, esta configuración, si vos pones estos puntos aquí y esta curva así, es la que más área te da en este espacio. No sé si soy claro o lo que estoy diciendo, que creo que estoy hablando rápido, pero, pero esa es la idea del algoritmo generativo para buscar soluciones óptimas. Esa era la primera idea, las posibilidades que tienen los CAP, vamos a ir saltando así, si tienen alguna cosa que decirme de la primera idea me parecería bacano. Si tienen, si quieren que diga otra, repita algo. Pues yo creo que, igual estuve elevado porque se me cae un punto, pues se volvió. Pero yo te vuelvo a explicar, dale. Pues a ver si entendí la idea. Sí. El poder del CAP y el poder, pues, y como los clientes, las posibilidades es, o sea, por ejemplo, eso que acabaste de decir, hacer un montón de cosas que si yo no las hiciera con el computador me quedaría, pues, utilizando un área me quedaría. Ah, sí. Y hay muchas variables, muchas posibilidades. Variables no. Puede que haya una sola variable, pero posibilidades en esa variable todas. Eso. Entonces el CAP, estos CAP y esas cosas lo que hacen es optimizar ese. Esa es una de las posibilidades. Con los parámetros que yo puedo darle, pues. Esa es la parte de optimización. El CAP permite optimizar un diseño y vos darle un parámetro que lo evalúe, decir si es máximo o mínimo porque básicamente es como condicionar una característica que sea buena o que sea mala o que sea mucho o que sea poco. Y a partir de esa optimización de esa característica, él me dice cuál configuración de lo que yo estoy dibujando la cumple. ¿Ves? Segundo, esto es lo que les decía ahorita al principio, que es a mí también una cosa fundamental cuando, pues, en lo que, cuando uno está dibujando, cuando uno está construyendo algo con las manos, si uno sabe una técnica, si uno tiene una herramienta, las posibilidades están muy asociadas a lo que esa herramienta o esa técnica le permite. Por ejemplo, yo compro un impresor a láser. ¿Sí o qué? Ese impresor a láser me muestra unas posibilidades que ahora tengo y que puede que antes con un bisturí y un nada y un salva cortes no tenía. ¿Cierto? Impresor a láser me permite hacer una cantidad de repeticiones, por ejemplo, una cantidad de filigrana que hacen las bisturí y se volvió una obra de arte, se volvió una obra de artesanía tan teso, que es otra cosa que vamos a hablar ahora, los CAT permiten una relación con las máquinas muy bacanas, se volvió uno de los otros, se volvió un trabajo de artesanía tan teso que uno dice, ah, o lo hago y me vuelvo artista o busco a quien me lo haga y consigo un artesano o en fin, cosas así, ¿cierto? Las herramientas condicionan lo que uno hace y viceversa. Esta es una imagen que me gusta mucho a mí, que si yo la pudiera poner en todas las conversaciones que hago con la gente, la pondría y es, este es el mundo sensible, una mujer así gordita, como voluptuosa, como en pelota y este es el mundo racional, ¿cierto? Y en la mitad hay un instrumento, un herramienta, una máquina, lo que uno quiera. Esa máquina es una máquina para dibujar. Este es un grabado de Durero, ese man hizo una serie de máquinas para poder dibujar en perspectiva antes que la geometría que explica la perspectiva se desarrollara. Este man hizo unas máquinas que le permitían coger ese mundo así carnoso y rico y volverlo un cuadro así que en línea más abstracto y más frío. O bueno, pero igual con ciertas cosas de la realidad, como cierta física de la realidad capturada, pero simplificando pues lo otro. La máquina de Durero de dibujo. Con la máquina de Durero de dibujo se afectó la arquitectura. La máquina de Durero de dibujo permitió un desarrollo técnico que se llama la perspectiva, que se desarrolló mucho antes que se desarrollara la geometría que explica la perspectiva. Hasta ese momento de Durero, la geometría que explicaba la realidad, la teoría que explicaba el entorno físico, era la geometría euclidiana. Los círculos, los triángulos, la línea recta, las líneas curvas que se hacían con regla y compás, que se podía dibujar en el suelo en un cuadro de arena o que se podía hacer en un papelito. Pero cuando este personaje desarrolló la máquina, desarrolló una técnica que fue dibujar en perspectiva. Técnica que los arquitectos usaron para coger la información de la arquitectura clásica y volver a una arquitectura clásica pero con unas adiciones. Este es el teatro olímpico de un arquitecto que se llama Andrea Palladio. Esto puede ser, ¿qué siglo viste? Esto puede ser 1500 algo. No, no sé, pero no me acuerdo tampoco. En ese momento estaba la gente repitiendo las formas de lo clásico, lo que se podía dibujar con regla y compás, cosas circulares, cilíndricas, unas cosas rectangulares con proporciones, ¿cierto? Pero le estaban adicionando una mejora que tenía mucho que ver con ese desarrollo del dibujo que fue previo a esto, ese desarrollo del dibujo que permitía dibujar la perspectiva de las cosas no tan subjetiva como la hacían antes porque antes había una protoperspectiva, por decirlo así. Y esa perspectiva afecta que este teatro, que es la copia de un teatro romano, tenga unas adiciones que son estos espacios que son espacios perspectivados. Espacios que incluso son espacios super ficticios porque son espacios que están, no son espacios que sirven para habitar realmente sino que sirven para que el teatro tenga una profundidad y tenga la idea de que allá hay una ciudad y la representación se puede hacer mucho mejor y gane como en realidad lo que se está haciendo ahí. Y esta perspectiva, lo voy a mostrar, este es un teatro romano, miren que la diferencia pues es poca, es lo mismo, en el frente es lo mismo, pero este teatro romano tiene la ciudad real atrás y el otro tiene una ciudad ficticia creada por la perspectiva. Este es un super grande, gigante, el otro es chiquitico, como para un público menos público, claro, es cierto, se cambian las cosas, diga el teatro. Y realmente lo que sucede detrás de la escena es eso. Se está utilizando la técnica de dibujo del otro man para producir un espacio que está perspectivado, que tiene la intención de ser perspectiva, que tiene la intención de, en este caso de engañar, pero de crear una atmósfera atrás distinta a lo que se podía hacer antes con las técnicas anteriores. Después de esto, un mansito que se llama Desargués, empieza a decir y a estudiar la geometría en perspectiva. Dice, es que, ah, pues estos manes tienen este desarrollo, se ha hecho una arquitectura, funciona, se hace en la ciudad y funciona, se hace en los dibujos y funciona, tiene que haber una geometría que avale lo que está pasando ahí. Y se pone a investigar qué pasa cuando proyectamos cosas sobre puntos o sobre planos o sobre líneas y saca unos teoremas. Este es el teorema de Desargués famoso, no lo voy a explicar, pero tiene mucho que ver con la proyección de esos triángulos hacia un punto. ¿Cuál es el punto del ámbito? El centro. Hacia un punto y la proyección de esos, y lo que se conserva cuando además de que yo proyecté esos triángulos a un punto los proyectos sobre una línea. miren que aquellas, todas estas líneas pasan por los tres planos del triángulo y se concluyen en un punto. ¿Sí o qué? ¿Y estas líneas de este lado de este triángulo? ¿Y estas líneas de este lado se concluyen en un punto? ¿Y estas también? ¿Y estos tres puntos están en una línea? Eso es una coincidencia geométrica que explica una cantidad de cosas de lo que estaban ya haciendo en arquitectura y tal. La arquitectura, la arquitectura no, la técnica modifica la arquitectura, la arquitectura y la técnica modifican la geometría. ¿Sí o qué? ¿O modifican? No. Yo no sé si sea la palabra modificar, pero alguien se interesó por eso y empezó a encontrar unas constantes, que es lo que les gusta a los matemáticos constantes, a los físicos sobre todo, y a los matemáticos que estudian geometría también, unas constantes y unas cosas que podrían describir cómo es una geometría de la perspectiva. Aquí y ahí. Esta es la base fundamental de la geometría de la perspectiva. ¿Listo? Voy a hablar del caso contrario. Ahora, la geometría va a evolucionar... Antes, la arquitectura y la técnica evolucionaron y modificaron la geometría, o permitieron que la geometría se moviera y explicara lo que estaban haciendo. Ahora voy a explicar cómo la geometría ha avanzado. ¿Sí o qué? Y ese avance le jalonó la técnica, la arquitectura o la producción creativa y después la técnica. La topología, digamos que es la geometría más amplia que ahora podemos describir. Es como la mamá de las otras geometrías. Dentro de la topología se explican todas las otras geometrías. En la topología hay una cosa muy importante y es que la topología no se preocupa mucho por las cantidades, ni por la forma como tal, se preocupa mucho más por las relaciones. Por las relaciones y por las propiedades que tienen los cuerpos. Con ciertas relaciones que se conservan después de una cierta serie de transformaciones. A la topología le interesan las transformaciones de estirar, jalar, inflar. Y ahora por ejemplo a la geometría euclidiana le interesan las transformaciones de trasladar, rotar, extruir. ¿Cierto? Este es un ejemplo de propiedades topológicas de una figura. Todas las 1, 2, 3, 4, 5 figuras que hay para la topología son iguales. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que se conservan dentro de todas. ¿Sí o qué? Hay un espacio interno y un espacio externo. Hay una superficie y hay un interior de la superficie. Que en todas, eso que acabo de decir, esas cualidades, en todas se conservan. Por más que yo les tire, bueno, por más no. Si yo la rompo, se pierden las propiedades y ya se lo que aparece nuevo. No tiene esas cualidades topológicas y no se considera como similar. Pero para la topología, todas esas formas que hay ahí son iguales. No hay diferencia. Si yo me mostras aquella y me decís que la estudien la topología y me mostras este y me decís que la estudien la topología, es igual. Yo voy a producir una información de sus cualidades geométricas igual. ¿Qué es lo que le interesa a un geométrico? Es como describir las propiedades o las cualidades geométricas de una forma. Si yo describo esas cinco, son iguales para la topología. La cinta de Moebius la conoce. La cinta de Moebius trabaja con problemas de topología o representa problemas de topología. Para la topología es muy importante estar afuera, estar adentro. En la cinta de Moebius pasa una cosa y es que la noción de afuera adentro se pierde. Este es uno de esos monstruos como los fractales, hablando de fractales de la primera charla que hicimos. Los monstruos de la genometría produjeron los fractales. Los monstruos de la topología, uno de los monstruos de la topología es esta, la cinta de Moebius. Si yo pongo un punto por aquí, yo no podría decir si yo estoy afuera o adentro de la forma. Porque cuando lo gire, lo gire, lo gire, lo gire, lo gire, lo gire por aquí, después me voy a meter sobre la superficie. O sea, esa superficie no define si hay una afuera o hay una adentro. Esa superficie pasa todo el tiempo de estar afuera y estar adentro y cuando voltea se vuelve adentro. Y entonces hay un problema ahí y la topología dice, ah, este es un monstruo. Pero ese monstruo y la topología permiten generar ciertas formas que a la arquitectura le han interesado, que al diseño le han interesado y han jalonado una tendencia, unas tendencias de producir cosas que tengan propiedades topológicas interesantes como esta, por ejemplo, hay como una especie de paradigma en la arquitectura contemporánea y es que el piso, el muro y el techo no se distinguen. Un poquito como lo que pasaba con la cinta de Moebius. Esto no es una cinta de Moebius, esto tiene su afuera y su adentro, pero... Ah, perdón. Aquí pasa que adentro, afuera, a veces, empieza como a acostar. Y no hay esa decisión de que el piso sea piso y que la pared sea pared o que la pared sea cubierta. No hay una separación entre piso, zócalo, pared. Y después pared y después unas alfardas y techo. O una losa y techo. No, aquí el problema es generar una continuidad. Eso está influenciado por ese desarrollo en la geometría. Ah, yo no sé, weón. Eso es de Zahadí, eso es... Creo que es como un palacio de conciertos, no me acuerdo dónde es Andrés. No me acuerdo. Ahorita vamos a ver un interior de ahí. Ah, míralo. Pasa eso, sí o sí. La arquitectura se afectó por ese desarrollo geométrico. Y tanto así que implicó que las máquinas, que las herramientas, que la técnica fuera capaz de construir eso que la arquitectura ahora estaba haciendo. Entonces, en este caso, la exploración de la geometría llevó al desarrollo de la arquitectura, a diferencia de lo que pasó con la perspectiva. Bueno, esto no me voy a gastar mucho porque... ¿Cuántos llevan? Ah, bueno. Tercero. Los CAT intentan representar la realidad. Los CAT son una representación de la realidad. ¿Qué es una representación? Una representación es tratar de mular lo que uno cree que está en el exterior y se constituye lo real. Lo real se constituye como en... Uno puede decir la naturaleza, lo real o lo que está fuera. Lo real no puede poner muchas teorías y decir que lo real se afecta por el observador. Bueno, en fin. Pero él trata o ayuda al arquitecto, al diseñador o al creador o al creativo a representar, a materializar una cosa que está como en el término de las ideas y le ayuda a este personaje a verla como si estuviera en la realidad. O sea, representa esa idea como si estuviera en la realidad. El CAT emula en muchos casos o utiliza en muchos casos... Los CAT en muchos casos utilizan los fenómenos físicos y las descripciones físicas de los fenómenos más bien para ayudarle al arquitecto, al diseñador, al creativo a producir esa representación. Este es un ejemplo. Cuando yo quiero renderizar una figura, le digo al renderizador cómo quiero y cuántas veces quiero que los rayos de luz golpen a esa superficie y reboten y generen una reflexión y que afecte otra vez a la superficie. Le puedo decir al CAT que eso es transparente, que eso no es transparente, que permita muchos rebotes, que permita poquitos, y eso me permite un acercamiento a lo que llamaríamos real, más exacto o menos. Y uno puede hacer representaciones de la realidad como esta. A partir de esa ayuda que el CAT permite a uno con esa demostración de los fenómenos físicos. O es, sí o qué. Preocuparse por cómo una forma va a estar funcionando estructuralmente. Este es tolloito, este es un edificio que es como un almacén, pero este man le pregunta a un ingeniero que le diga con un CAT cómo va a funcionar esa fachada y si sirve como de estructura. Entonces el man se lo analiza, el CAT analiza cómo las capas de material están puestas unas sobre las otras, cómo es su interacción. Uno le dice qué densidad tiene el material, cómo es ese material, si es concreto, si es ladrillo, si es agua, si uno de qué. Y el CAT es capaz de entender las relaciones como entre las moléculas y ver cómo eso está mecanizado ya, eso está descrito desde la mecánica hace mucho rato. Utiliza la mecánica del CAT y describe cómo es ese comportamiento de las partículas. Y muestra unas gráficas. Y gráficas que a veces son súper ilustrativas y uno dice rojo está embalado, amarillo está bien y verde está bien y azul es una chimica. Que es una herramienta que también permite los CAT, es una simplificación de la información que está muy dada y que está muy asociada como a lo visual. Somos muy visuales, los seres humanos son muy visuales y los que pretenden ser creativos se vuelven súper visuales. Visuales y manuales. El cuarto. De los temas que he hablado, ¿tienen alguna cosa que decir? Comentar... El cuarto. Los CAT en el fondo son software, en el fondo no, en su... Son software que están programados por dentro y la programación de los software implica unos lenguajes, una sintaxis, una gramática e implica una estructura lógica, que es una estructura lógica matemática, puede ser booleana o puede ser no booleana. O booleana es que uno dice esto está bien, esto está mal o no, booleana es que esto puede estar mejor y busquemos a ver si se puede por aquí o esto está un poquito mal y bueno. Pero los CAT utilizan esa lógica y utilizan expresiones matemáticas para... porque lo que están haciendo en el fondo es geometrías, para producir esas geometrías utilizan expresiones matemáticas o condiciones matemáticas o estructuras matemáticas para hacer ese traslado de la cabeza a la mano, el mouse, la pantalla y el resultado que utilizan la matemática. Vamos a hablar, esto lo podemos hacer más rápido porque eso no es tan divertido me parece a mí, lo del final puede ser un poquito más como importante. Y yo quería hablar también como uno, cómo se dibuja dentro de los CAT, ¿cierto? Hay unas familias y como una... hay muchos CAT, o sea, hay gratis, hay pagando, hay de todas las versiones de CAT, pero todos se agrupan con unas maneras de hacer los dibujos, ¿cierto? Hay unos que intentan hacer un modelado de lo que uno hace desde lo sólido, como que lo que uno está dibujando es como una masa, tiene un interior lleno y lo de afuera es una cáscara y afuera hay otra cosa, es un modelado sólido. Y ese modelado implica unas posibilidades para cambiar esas formas y es unas cosas, se llama las operaciones boleanas, que el que ha dibujado nunca aparecen ahí en un ladito y son como las operaciones que se pueden hacer para que esa forma se transforme, ¿sí o qué? Pero pensando que esa forma es un sólido, ¿sí o qué? Los otros CAT que voy a explicar ahora ya fueron capaces de hacer esto sobre cosas que no fueran sólidas, pero en origen pasó que los que dibujaban, los CAT que dibujaban tratando de que la figura que se hacía era un sólido, las transformaciones de la figura eran a partir de estas uniones, aquí hay una unión, ¿cierto? Pues yo uno de estos dos, pues yo uno de estos dos de abajo, tengo la cruz, un otro y tengo ese, y aquí hay una sustracción, y aquí hay una intersección, esas son básicamente las tres transformaciones que se llaman boleanas, y aquí están otra vez, yo no me voy a extender mucho en eso, los que han dibujado pronto las conocen más, los que se acuerdan del colegio, de la teoría de conjuntos, también la pueden entender muy fácilmente, porque no tienen mucho, o sea, son lo mismo que la teoría de conjuntos, sumar, restar, multiplicar, dividir, es lo mismo que se hace con los sólidos, y los CAT de sólido se aprovechan de esta matemática para hacer sus transformaciones. Y hay otros que solo lo que tratan de hacer es no pensar que adentro está sólido, porque eso a veces no sirve para nada, eso sirve para hacer análisis estructurales, eso sirve para hacer por ejemplo impresiones 3D, que la cosa sea sólida, que se puede permitir hacer una impresión 3D, o más bien que esté cerrada, que sería una condición más bien topológica que física, pero se dieron cuenta que lo sólido no tenía mucho, algunos software se dieron cuenta que dibujar en sólido no tenía mucho sentido y era mejor dibujar como con superficies, pero que adentro estaba o no estaba, no importaba, y que las superficies podían tener unas cualidades matemáticas como una ASI, una EMBES, como las cartas de KNIFE, que es cierto, tienen un frente y un fondo, que no podía bastar como para informarle al que está dibujando qué es el programa o la programación del programa, cómo hacer transformaciones con ellas, y les repito, las otras maneras de transformarse de los sólidos ya migraron, hace mucho rato migraron y se pueden hacer con superficies, siendo no sólidas, pensando sólo en que están cerradas o están abiertas, y lo que sucede ahora es que se hacen las formas complejas no con sustracciones de sólidos, sino con adiciones de pequeñas superficies, yo no estoy leyendo pues como los nombres, y los nombres pues realmente no son tan relevantes, es más como los dos conceptos, este es de los sólidos y este es de los superficiales, todo lo que está allá adentro estaba así, cierto, pero uno puede saber si eso está cerrado o está abierto, y eso ya es bastante, y cuántas y cómo son las curvaturas, porque eso después se podría analizar y eso después se podría optimizar, si uno quiere. En general todos, siendo constructores de sólidos o siendo constructores de superficies, en general todos dibujan con splines y nurbs. los splines son líneas que matemáticamente se pueden describir como con polígonos sumados, geométricamente son líneas que pueden modificarse, obviamente dibujar en CAD empezó siendo dibujar líneas rectas, cierto, y ciertas curvas emulando, siempre se ha querido emular con los CAD pues las herramientas de dibujo pues como tradicionales en principio, se acuerdan de la regla francesa que nosotros llamábamos curvígrafo, o sea que para hacer formas curvas, bueno, los CAD también desarrollaron una herramienta a partir de las splines para producir esas líneas curvas, en el curvígrafo uno ponía unos puntos e iba trazando las curvas como hasta donde le cuadraban ese punto, ese punto y seccionaba la curva como en unos puntos y esos puntos los buscaba uno en la forma del curvígrafo y los ponía ahí y los producía, cierto. Las splines tienen un poquito como esa filosofía y es que se pueden entender como segmentadas o que se pueden entender como con unos puntos de control que usualmente forman, hay una curva donde usualmente los puntos de control de la spline, que significa en inglés como líneas descritas por una suma de polígonos, los puntos de control de la spline son un polígono, son una geometría poligonal, ¿Ven la curva que está ahí? ¿Sí o qué? La roja, sí. Bueno, todas las dos son curvas también. Estas líneas rectas que están allá P1, P2, P3 son líneas que controlan la curva y si uno hiciera un procedimiento geométrico de poner estas dos líneas a recorrer así y esta moverse recorriendo todos los puntos y esta también y entre estas dos hacer esta otra de la mitad y poner un punto en el punto medio, un lápiz en el punto medio que dibujé, yo podía, si hiciera una maquinita que hiciera eso, podría dibujar la spline y si yo muevo esos puntos, podría controlar como controlaba con la regla francesa la curva, ¿cierto? La regla francesa, si la has visto, el cupígrafo del colegio, puede ser. Esas curvas tienen unos grados, por eso no voy a hablar de otros, no tienen tanta relevancia. Y esas curvas tienen diferentes tipos de curvaturas que se pueden ver aquí geométricamente pero también se pueden describir matemáticamente, que es mucho más aburrido y esto es mucho más claro, ¿cierto? La curva de arriba es mucho más homogénea, acá tiene unas tiras y depende de dónde están los puntos de control, esta tiene más y la curvatura cambia de un lado a otro. Y todas esas rayitas verdes van mostrando, van describiendo lo que yo estoy hablando en palabras, se puede sacar de esas curvitas, de esas curvitas verdes y las rojas que están por encima. Lo de abajo negro es la curva y lo de arriba es cómo es esa curva, ¿cierto? Es para los programas de computador, es importante cómo son esas curvas porque a veces son muy cerradas y les exigen a esos programas hacer unas cosas que no pueden y son muy continuas y eso está muy bien. Luca, por aquí hay sitio, es fácil. Vamos a hablar de los NURBS. Los NURBS son unas superficies que se hacen para dibujar dentro de los computadores y están hechas a partir de esas líneas que hablamos ahorita que se llaman esplanes, ¿cierto? Los NURBS son unas superficies, hay dos formas de dibujar también en el CAD y es haciendo NURBS, que tienen mucho que ver con eso, o haciendo mallas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Los NURBS salen como de coger estas curvas y desplazarlas o moverlas o juntarlas unas con otras y tratar de llenar una superficie a partir de eso. Y los NURBS tienen estas cualidades, tienen unas direcciones, a un lado se llama la letra U, para otro se llama la letra B y usualmente tienen unos polígonos que controlan el NURB y unos puntos, que en algunos programas esos puntos se pueden jalar y eso es muy útil porque uno puede hacer cosas orgánicas dependiendo de cuántos NURBS hay ahí, que también las mallas lo permiten pero son un poco más necias. Esto es lo que les decía. Y hay otra posibilidad, además de los NURBS, para hacer esas superficies es dibujar como con mallas. Esas mallas son coger una forma y teselarla, partirla en unas figuritas que pueden ser regulares, como en este caso que son triángulos equiláteros, no, equiláteros no, no siempre triángulos. Son triángulos pero pueden ser cuadradas, pueden ser rectángulos, pueden ser cosadamorfas, pueden ser triángulos irregulares. Cuando yo dibujo de esa manera, diferente a la otra, que era muy claro, como una malla en una dirección y otra malla en una dirección y otra malla en otra dirección, incluso pueden ser como informaciones en una tabla, en una matriz, una tabla como de columnas y de filas. Aquí no es tan fácil armar una tabla de columnas y de filas. Aquí los puntos tienen una ubicación pero no hay una retícula tan clara como en los NURBS. Igual se pueden prender y se pueden modificar, pero esto es otra manera de producir información. Esta tiene una desventaja, por ejemplo en AutoCAD muchos ratos se quedó aquí. Uno iba a renderizar en AutoCAD y todo se veía pasequeado. Pero los dibujos pueden ser mucho más livianos. Uno guardaba un sólido en AutoCAD y era mucho más liviano. Uno guardaba un sólido en RINO antes y eso era mucho más pesado. El RINO dibuja en NUR y AutoCAD dibujó un rato en mallas. ¿Cierto? Y uno decía, no, ese RINO es una nota porque muestra las figuras súper lisitas y es porque la información que produce el NURBS en la visualización es mucho más fácil de procesar que la que produce esta malla para el procesador del computador y mostrar una malla o mostrar un NURBS es mejor mostrar un NURBS. Una pieza de malla y cada uno va produciendo como una definición de lo que tiene uno ahí. La malla tiene esa desventaja. En un NURBS casi siempre se ve súper bonito todo, súper lisito, súper real. ¿Cuál es el problema del NURBS? ¿Cuál es el problema del NURBS? Por ejemplo, cuando uno coge un NURBS y le hace un hueco en la mitad, hay un problema. Porque el man sigue haciendo las rayas y sigue mostrando puntos, aunque eso ya sea mejorado. Sigue mostrando puntos, pero en esos puntos que muestran no hay nada. Eso es una cagada. Porque si uno está cogiendo esa información y la está utilizando para moverla, por ejemplo, ahí le dice nulo. Y uno dice, ah, ¿cómo es que es nulo? Si es una superficie, es un NURBS. No hay nada, pero hay una posición. Y se supone que hay información, no hay ninguna información. Eso, para manipularla. Cuando la manipulación es por un CAD, uno dice, ah, no jala ahí, el NURBS sigue moviendo. Pero cuando la manipulación es por un programa de diseño paramétrico, ese espacio está vacío. Entonces uno tiene que o que limpiar, o ver que ese espacio está vacío y bueno. Pero ya eso se ha arreglado. ¿En el proyecto de spline? ¿Tienes que es un problema con los splines? No, si vos partís un spline, son dos splines. No aparece ahí. Topológicamente, cuando partís una línea, se convierte en dos. Topológicamente, cuando le abrís un hueco a una superficie, no necesariamente se convierte en dos. Eso es de lo que estamos hablando ahorita, que son desarrollos de la geometría que han permitido decir, ah, no, entonces, hágale el hueco a la superficie. Antes no se podía dibujar, sí se podía dibujar, pero no estaba racionalizada la cuestión. Hágale el hueco, tan, listo, conserve la información, la posición, diga que está vacía. Todo eso es pura geometría topológica. Entonces, todo eso es la información matemática que está debajo del CAD y le está alimentando la posibilidad del CAD de dibujarte así o dibujarte con manos. Aquí hay ejemplos de lo que les estaba diciendo. Esto es una magia, esto es un nulz. Esas líneas de cebra que se ven ahí hablan de la continuidad de las superficies, de lo suavecitas que son, de lo que si uno las toca no hay saltos. Y aquí sí ven la cantidad de saltos que hay, ¿cierto? Ven esto y ven esto. ¿Cierto? Si yo paso la superficie. Esto es una representación de lo suave que es una superficie. Si yo paso la mano por allí, se supone que hay una continuidad y que hay una suavidad. Si la paso por allí, hay una turbulencia. Eso me está diciendo el CAD, que allí, cuando yo voy a render y dice, si quieres hacer una cosa hiperreal, en algún momento de la información te va a mostrar facetas o te va a decir, no, olvídese, yo no soy una culpa, yo soy unos planos ahí. En cambio, los nulz engañan mucho la vista y engañan mucho la información. Engañan no. ¿Cómo se dirá? La información que describen, lo hacen todo como para ser mucho más real, en el sentido de construir como con un material como barro y cosas así, que se producen cosas más así que así. ¿Cierto? Cuando yo hago un plegado hay cosas así, pero cuando yo hago un moldeo, una escultura, y dependiendo del material pueden pasar cosas así, dependiendo del proceso. Esa sería una palabra, más orgánico. Yo tengo como unas diferencias o unas finalidades que yo veo. En los principios de la idea es como más a la visualización, a el control de la idea de diseño, en el control de líneas. Difiero, pero no me parece bien. Ah, desde lo visual, sí. Desde lo visual. Porque desde las posibilidades, las mallas son una, desde las, perdóname, se dañan, desde las posibilidades, las mallas son súper bacanas. Exacto. Y modificar una malla es una cosa súper orgánica también, pero faceteada. Exacto. Y el NURS es otra estrategia. Exacto. Entonces, digamos que el NURS lo que hace es que la de la posibilidad de, el complejo, el protocolo, el análisis de los esfuerzos, de los infinitos, porque la triangulación de las piezas, es lo que también se da en el espacio de esfuerzos. Sí. Sí, sí. Y, por ejemplo, construir una cosa a partir de una malla, es fácil. Lo han visto los conejos que hacen, que son como faceteados, o las caras de los animales que son como faceteados. Construir una forma a partir de una malla es realmente fácil. Y a partir de un NURS, no hay una, eh, bueno, ya hay impresoras 3D, no había una herramienta que le permitiera no traducir los NURS tan fácilmente. Yo no, yo plote un NURS y me embalo, ¿entendés? Hay unas técnicas que empezaron a aparecer para representar, empezaron a aparecernos que se tomaron de ciertas, eh, lugares y que ayudaban a producir un NURS, por ejemplo. Esto es lo otro, bueno, qué bueno es que estamos hablando de eso. Eh, la quinta idea es que las máquinas y los CAD se conversan muy bien. Ahora es muy fácil mandar información de un CAD a una máquina. Es decir que, muy fácil, porque uno no tiene que saber ni el código ni nada. Eso antes se hacía en la, eso se hace desde los setentas, yo creo, desde los ochentas en la industria automotriz. La Renault y la Citroën contrataban matemáticos que desarrollaran, eh, softwares para dibujar las curvas. ¿Han visto los primeros Citroën? Bueno, las curvas de los primeros Citroën tienen mucho que ver con esos Spelains. Un Renault 4, esa es la máxima expresión del Spelain. Sigo que eso es una, una, una cosa súper bonita, gordita y, pero, pero es como, vamos a hallar las Spelains, que no, este man se encontró unas curvas, se llaman curvas de Bezier. No sé si han dibujado en Illustrator, que uno pone un punto y le jala unas cositas, esos se llaman los Bezieres, y con esos Bezieres uno controla, como con la misma regla esa de, de francesa, controla la curvatura. Bueno, ¿por qué estaba diciendo yo eso? Por las máquinas. ¿Por qué? Porque, porque desde hace tiempo se estaban asociadas la, los CAD a las máquinas, pero antes era muy complejo y uno tenía que saber mucho, mucho de matemáticas para pasarles información del computador a algo que lo tradujera. Ahora es mucho más fácil. Ahora hay una cantidad de máquinas que se conectan con el CAD, casi que sin saber nada, pues, hay que saber y aprender de la técnica, obviamente, pero, la, 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 la promesa de venta es que vos sin saber nada, puedes mandar información del CAD a la máquina y sacar tu, tu forma dibujada en 3D o pasarla de lo que es si real virtual a lo que podría ser real, ¿cierto? Empresas 3D, rotadoras CNC, cortadoras de vinilo, cortadoras láser, cortadoras de chorro de agua. Esas máquinas y la comunicación con esas máquinas han permitido unas técnicas, que los arquitectos hemos estallado hasta el cansancio, incluso ya, tanto que uno dice, ah, otra vez esa misma forma. Sí, pero esa es una técnica que está asociada a dibujar con computador y a ese computador conectarlo con la máquina. Vamos a hablar de unas, de unas técnicas que, que muestran esa, esa, esa relación buena entre máquina y CAD. La primera es seccional. Ahora es muy fácil cortar muchas piecitas sobre una superficie o un material para producir una forma compleja. Esto sería, coger una malla, un NURSS, pasarle muchas veces un cuchillo, coger esos fileticos y juntarlos después nuevos. O decirle al programa, que lo cojan en el modelo, lo filete, lo ponga en un plano, lo junte, bueno, lo junte uno, después cuando lo, lo corte en el plano con una láser, con una roteadora, con un chorro de agua. Y eso juntarlo me produce eso que estaba dibujando allá, que eso no es una forma ni de perspectiva, ni asociada a la arquitectura de la perspectiva, ni de una forma asociada al nacimiento, ni a la arquitectura moderna, ni de una forma que podríamos decir contemporánea, salida del computador. ¿Sí o qué? Le conducieron. Hizo la capilla de Ron Champ, que tiene una cúpula súper rara, repitiendo esta técnica, que esta técnica realmente es una técnica que viene de construir barcos. Cuando yo quiero hacer un barco, tengo que hacer unas formas un poquito raras, curvas, pero si yo la secciono, como han visto las armazones de los barcos, tienen una quilla, creo que se llama, y unas secciones, esto es lo mismo, esto debe haber una quilla adentro, unas secciones, unas quillas y unas secciones, y esas secciones permiten hacer unas curvas muy raras. Le Corbusier lo utilizó, por ejemplo, en el techo de la capilla de Ron Champ, repitiendo lo que se hacía en los barcos, pero eso no se hizo dibujado, eso se hizo en una maqueta, y después se dibujó. ¿Sí o qué? Ahora ya se puede dibujar previo, después producir la maqueta. Esa es otra manera. Otra técnica que se permite con esa relación entre computador y máquinas es teselar. Teselar se refiere a coger algo y partirlo en baldosas, que pueden ser regulares o irregulares. Aquí este piso está teselada. Esa pared está teselada. Hay una unidad geométrica que, repetida, completa la forma y me la describe. ¿Sí o qué? Teselar es muy fácil ahora, pues de momento muy fácil, se puede hacer a partir de las herramientas de computador. Estas son formas teseladas. Hay una forma teselada que describe la cúpula, pero hay una forma más teselada en el interior. O sea, cada forma que describe la cúpula está a su vez teselada. Y ese elemento está a su vez teselado. Hay una... Varios baldosas distinto. En otra escala. Esa es otra forma de teselar. Este es un trabajo de un amigo que está ahora en Stuttgart y me parece muy bacano porque hicieron una teselación, pero es una teselación que tiene volumen. Ahora más tarde, en un momento. Esa es otra teselación. Eso lo vemos en todas partes ya. Uno está hasta ya cansado de ver esas texturas. Pero es una cosa que produce la herramienta, que produce el CAD y esa relación la que permite esto. Esto hacerlo en la Alhambra, me imagino que era un artesano sentado, y hacía una, pero hacía una capa. Le decían, hace otra y le decían, no, más bien hago otra ventana. No va a ser cinco capas de la misma textura, ¿cierto? En la Alhambra se hacía una. Igual que compleja, igual, pero quién sabe cuántos años se demoraron. No sé, no sé mucho de la historia. Pero esta exageración empieza a ser producto ya como de la posibilidad de las máquinas. Otra forma de teselar con volumen. Bueno. Plegar. El plegado acompañado, pues, es la historia del oriente desde, pues, casi sus orígenes. Plegar cosas, hacer formas. Ahora el computador permite repetir esa técnica que se conocía en cierta parte, pero el occidente no era muy afín con ella. Bueno, en la arquitectura moderna hay unos intentos. Pero esa forma se potencializa ahora con las máquinas, ¿cierto? Aquí hay una teselación que está construida a partir de la estructura que se da por un plegado. Esas son las superficies que yo le volteo las pestañas y se arman como unos sombreros de virrey, como esos sombreros de la nueva granada. ¿Sí saben? Son como triangulares, como unas alas soltadas. Y cuando yo empiezo a montar todos esos sombreros se arma, que están plegados, se arma esta teselación. Aquí hay plegados, ¿cierto? Unos triangulitos plegados, ¿no? Unos troqueles que están plegados, además, y permiten encarar unas superficies que no se podían hacer. Sí se podían hacer. Uno en el barroco se encuentra unas cosas muy locas, pero son muy artesanales. Esto ya deja un poco de ser artesanal y empieza a ser un poco industrial, aunque la artesanía no se va a perder, sobre todo por la singularidad de las piezas. Pero se vuelve industrial en el procesamiento, se produce un poquito más rápido que lo artesanal de otros tiempos y le permite al arquitecto hacer cosas rápidas, o al diseñador o al creativo. Otra técnica, ¿cierto? Entonces, pesoncitos ahí, hacerlo se pueden poner, se pueden poner un artesano a tallar ahí, igual queda igual de chimba, pero esto se hace con una máquina y uno puede volverse a exagerar. Esto puede ser un molde hecho a mano, puede ser un molde hecho en máquina, pero es un molde hecho en máquina, ¿cierto? Esto ya se hacía, pero ahora se hace mucho más rápido, se pueden hacer cosas más exageradas. Sexto. Podríamos decir, como sexta idea, que dentro de los casas hay dos posibilidades, hay muchas posibilidades, pero hay dos posibilidades que a mí me parecen importantes señalar y es, uno coge el CAD y lo utiliza con las herramientas que el CAD tiene, con sus iconos o con sus comandos pues que uno escribe y los utiliza y sigue lo que los comandos le permiten a uno, o uno puede intentar... ¿Sí? ¿No? No, pasemos ese video. Uno puede dibujar con las herramientas que el CAD le da o uno puede tratar, en todos los CAD se puede, uno puede tratar de automatizar el CAD, personalizarlo, volverlo un robot para uno, volverlo un tonto para uno, volverlo un útil para uno y no solamente repetir lo que... o hacer lo que los comandos le permiten, uno puede juntar comandos, por ejemplo. Yo puedo... Desde Word se puede. En Word, no sé si se acuerdan de unos virus que venían en Word, que eran unos macros. Los macros son la primera manera de personalizar un CAD y es un grupo de comandos del mismo CAD que uno agrupa y le permiten hacer unos procesos. Por ejemplo, vamos a hacer una escalera en caracol. ¿Sí o qué? Yo para hacer una escalera en caracol tengo que hacer un triángulo, girarlo, subirlo, copiarlo, girarlo, subirlo, copiarlo, eso es una secuencia de comandos que yo lo puedo hacer candidamente a mano, ¿cierto? Ya el CAD tiene una RAI y la RAI ya es polar, se puede hacer en altura. Bueno, se han mejorado pues los CAD, pero en principio, si yo cojo el CAD como emulando la mesa de dibujo, yo copio, pego, roto, giro, subo, tal, y hago una escalera en caracol después de una hora. ¿Sí o qué? La personalización del CAD o la otra manera de funcionar en los CAD es que utilicemos... ¿Cómo se dirá? Utilicemos secuencias de comandos del CAD para que eso quede repetitivo yo lo pueda hacer muchas veces sin que me aburra y lo pongo ahí a hacer y volteo y después de diez minutos lo he hecho. Eso se puede hacer en Word, eso se puede hacer en Photoshop, en Photoshop, yo puedo abrir mil imágenes y decirle automatizarlo con un macro, con una secuencia de comandos del Photoshop, es decir, háganme esto, en todas las fotos que abrí, háganmelo, repítamelo, ah, bájale la resolución, listo, grabar, bajar la resolución, listo, automatizar, y el Photoshop con un automata va a hacer eso las veces que yo le digo. Ah, aquí van a hacer un macro. Ah, sí, está bien que ya funciona. No, pasenlo. No, pasenlo. No, dañemos un momentico que no está, no está. ¿Cómo va? Ah, no, todo es fácil. La otra manera de personalizar los CAD tiene mucho que ver más con el origen del CAD mismo y es no solamente coger comandos y agruparlos y decir que haga una cosa automáticamente, muchas veces, ¿cierto? En el macro no hay variables, en el macro se repite, mueva hacia 30 grados, subo a 10, eso en el macro no se puede modificar, hay que volver a escribir el macro. En esto otro nuevo, que es programar dentro del CAD, hacer un script, hacer un list, hacer un rino script, hacer un... Bueno, cada CAD tiene, se dedicó a unos lenguajes y ahora ya todos funcionan. Realmente no hay que aprender muchos distintos, ahora todos funcionan como muy parecidos. Uno puede coger un lenguaje de programación sencillo, intuitivo, muy depurado, que no tiene mucho que ver con el... Tiene que ver con el que origina el CAD, pero ya es mucho más amigable para uno como diseñador y hacer una programación de comandos, pero ahora introduciendo variables. Es decir, los macros, las variables se definen en el origen, se pierden y se vuelven constantes. En los scripts, o en la programación, o en los libs, o en los list, o en tantos otros lenguajes de programación dentro del CAD, se pueden hacer programas, secuencias de comandos que tengan variables, y yo esas variables modificarlas, o evaluarlas y cambiarlas. ¿Cierto? Implican un poquito de abstracción. Implican... Un poquito no, implican mucha abstracción y por eso, siendo originales dentro de los CAD, solo hasta ahora, cuando el diseñador y el arquitecto ha buscado otras posibilidades y se ha abierto a que la matemática ayude y ciertas cosas, o que las profesiones se han abierto como a otros, se han dejado permear por otros, por la ciencia en sí, o por la matemática también en sí, estas prácticas aparecen. y lo que les digo, antes era súper, antes era como aprender otro idioma, poder dibujar así, antes había que aprender una sintaxis, un lenguaje, unas palabras, ahora también, pero ahora, si uno se equivoca, el programa le dice, estás equivocado en la línea tal, corregí esto, cambiarlo por esto, y vos vas escribiendo, y te pones rojito, verdecito, azulito, y estás diciendo, vas bien, vas bien, vas bien, dale, dale, que vamos bien. antes era vos ahí, con unos textos, escribiendo, y después viendo a ver que producía, ahora hay muchos más, muchos más alicientes, para hacer scripts, cierto, y se pueden hacer de diseño gráfico, como processing, se pueden hacer, se pueden hacer en AutoCAD, como LISP, o como, AutoCAD ya permite programación en, bueno, todos, todos permiten ahora programación en todos, cierto, los lenguajes ahora no son tan relevantes, hay que aprender uno, y casi que ese le permite uno programar en todos los, en todos los, pero eso es muy aburrido, eso es muy aburrido, eso sigue siendo muy árido, ah, bueno, eso es lo que estaba diciendo, era la misma idea, había sido la misma idea, eso es lo que les decía, repetir, usar el CAD como reglado compás, o usar el CAD para, para dibujar con parámetros, cierto, esas, esas scripts, le, exigen a uno, definir parámetros para los diseños, que es diseñar, vamos a hablar ahora del diseño paramétrico, metámonos en el diseño paramétrico, que es diseñar por parámetros, cuando esté ya al tiempo, me decís, yo voy a dar 10 minutos, ah, asunto, gracias, te lo agradezco mucho, porque, quiero hablar mucho más, eh, y estamos celebrando, o sea, que uno puede darse ciertos excesos, que es un parámetro, que, que es un parámetro, que entiende uno por parámetro, que, alguien que me ayude diciendo que es un parámetro, que es un parámetro, que es un parámetro, ah, dame, dame un parámetro, un parámetro, una instrucción, un rango, un rango, una característica, un dato, un determinante, cierto, los parámetros son condiciones, son características, son determinantes, que uno, tiene usualmente en los diseños, que condicionan la forma, y que le ayudan a uno a decidir, qué hacer o no hacer, por ejemplo, un parámetro puede ser, eh, una norma de urbanismo, yo aquí puedo hacer tres pisos, ahí hay un parámetro, lo que yo vaya a hacer, está condicionado a hacer tres pisos, esa es una condición, el macro no le muestra uno esos parámetros, el macro uno los decide y los corre, el dibujo normal, cuando yo dibujo normal, digo ah, una circunferencia, punto aquí, radio 10, y en esa circunferencia voy a hacer un edificio, ya definí los parámetros, y me voy a devolver a ese lugar, y tengo que usar borrador, y hoja nueva, o papel mantequilla, eso es AutoCAD, eso es Rhino en su, en su forma normal de usar, eso es Revit, eso es todo, eso es CAD, dibujando con regla y compás, y para corregir hay que borrarlo, cierto, dibujar por parámetros, hacer un script, cierto, implica, no dibujar con borrador y lápiz, sino hacer, construir unas relaciones entre las formas, o decidir unas relaciones entre las formas, cierto, para hacer, para hacer una corrección, con regla y compás, o con regla y borrador, o con papel borrador y regla, simplemente se borra, y se repite, cuando yo voy a hacer una corrección, en un list, en un programa, o en un diseño por parámetros, yo tengo es que, recomponer las relaciones que definí, que me condicionaban la forma, si, no sé si soy claro, lo que antes estaba oculto, o que se quedó viejo, que era ese punto, donde estaba la circunferencia, el radio de la circunferencia, la altura del edificio, el número de pisos del edificio, eso que se decidió en auto, cada una vez, y que para volverlo a recomponer, o a volverlo a hacer, hay que borrarlo y volverlo a repetir, en los programas de diseño paramétrico, script, programación, visual script, o otros más, no sé, siempre está visible, ese punto, yo lo puedo modificar, cierto, yo lo puedo modificar, dónde está la posición, yo lo puedo modificar, y eso me queda un parámetro, si me interesa que sea modificable, y que si el parámetro es relevante, yo lo dejo móvil, si no lo fijo, igual también, diseñar es decidir, y uno dice, no me interesa que me moleste, dejémoslo fijo, pero esto sí, ah, se puede hacer 4 o 5 pisos, miremos a ver cómo se ve mejor, y optimicemos eso por algo, no sé, cierto, esos parámetros, en el diseño paramétrico, siempre son visibles, son útiles, corregir ahora, si yo borro algo, entre el diseño paramétrico, no tengo que volver a, con el lápiz a dibujar, tengo que recomponer, las relaciones que rompí, que ya no me permiten la forma, no sé si soy claro, cierto, por ejemplo, si yo borro algo ahí, y es el número de pisos, tengo que volver a reconstruir, las condiciones, que estaban dadas, por ese número de pisos, puede ser simplemente, decidir un número, puede ser que ese número de pisos, esté dado, por alguna relación, de áreas, entonces tengo que volver, a construir esa relación, de áreas, que me da el número de pisos, cuando borro el piso, cuando borro la relación, tengo que hacer otra nueva, no sé si soy tan claro, como en Excel, exactamente, exactamente, borraste una fórmula, eso, borraste una celda, y se van a mierda, así es, exactamente, en la forma clásica, modificas el resultado final, en esta, modificas la fórmula, que siempre se repite, en la forma clásica, en la forma clásica, en la forma clásica, de dibujar en un CAD, vos de antemano, como diseñador, se estás esperando, qué obtener, sí o qué, vos decidís unas cosas, y esperás llegar a algo, que tenés en tu cabeza, si lo querés, como materializar, con el diseño, por parámetros, vos tenés la posibilidad, de que ese esperar llegar a algo, se consiga, pero que haya una aparición, entre los parámetros, que te muestren unos monstruos, todo el llegar, uy, qué es eso, por, en la forma tradicional, no vivió un círculo, en el diseño parámetro, así es, ya duro, 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 no te oigo, en la forma tradicional, no vivió un círculo, con el diseño parámetro, con el sistema parámetro, no vivió un círculo, con la forma tradicional, vos definís, dónde está el círculo, cuál es el radio, el diseño parámetro, vos tenés ese, dónde está el círculo, cuál es el radio, modificables, como variables, si querés que sean variables, son variables, si querés que sean constantes, son constantes, porque eso también, tener tantas variables, a veces, empieza a molestar, sobre todo, cuando uno está diseñando, uno tiene que decidir, ¿cierto? Lo bacano de eso, es que uno puede modificar, y tomar decisiones, a partir de la optimización, pero bueno, sigamos, bueno, sigamos, para los programas, de diseño paramétrico, bueno, siquiera llegamos hasta aquí, para los programas, de diseño paramétrico, la forma, se volvió un fluido, yo, defino unas condiciones, vamos a hacer un trachamiento, después de diseño paramétrico, yo defino unas condiciones, si o que, esas condiciones, tienen unas variables, que las permiten, o que las materializan, o que las realizan, esas variables, se llaman parámetros, entonces, diseño paramétrico, esas variables, se pueden modificar, y producir versiones, una familia de versiones, de una forma, que resuelve un problema, la forma va fluyendo, cuando yo voy modificando, los parámetros, la forma se vuelve, dinámica, a diferencia, del CAD normal, que yo dibujo, y la forma, siempre es estática, siempre es súper rígida, siempre es súper condicionada, condicionada, incluso a lo que yo voy a, yo lo que yo quiero, aquí, a veces, yo me encuentro cosas, que no sé si quiero, pero a veces, me encuentro cosas, que no sabía que quería, eso es lo bacán, el diseño por parámetros, en una, el arquitecto es súper creador, que yo di ahora, y del otro, el arquitecto está buscando, a ver cómo solucionarse, eso, el error está, el error es siempre, en una china, todas son, cucharas, todas tienen parámetros, se han modificado los parámetros, y han producido una familia, de cucharas, yo con un programa, diseño paramétrico, en el que pueda modificar parámetros, puedo tener muchas cucharas, muy rápido, en un programa CAD, como AutoCAD básico, en AutoCAD se puede, parametrizar ya, todos se pueden parametrizar ya, ehh, incluso algunos, como 3D Max, y SolidWorks, son paramétricos, desde su origen, eh, en esos, eh, ah, moviendo los parámetros, puedo obtener una familia de formas, que en el CAD normal, tenía que hacerlo 10 veces, borrando y repitiendo, y que la creatividad me iluminara, ahora voy jugando, ahora voy diciendo, cuál tiene más área, cuál gasta más material, y puedo decirle al CAD que me ayude, pues siendo objetivo, aunque a mí me gusta hacer objetivo en el diseño, no siempre es bueno hacer objetivo en el diseño, yo, a mí me gusta mucho, porque me permite hacer objetivo, y conseguir cosas objetivas, ¿cierto?, ah, escogí esta, ¿por qué?, ahí ya viene otra historia, ¿cierto?, puede ser porque sea muy útil, puede ser porque sea una chisma, puede ser porque sean muchas cosas, pero busqué 30 en un momentico, antes podía buscar, 10 si me cansaba, o 10 había que pagar otras 10, cualquier cosa como la quieran ver. listo, listo, los programas empezaron siendo, hace unos, hace toda la vida, siempre, la programación estuvo asociada en los computadores, acabamos, acabamos con esto, pero ahora, lo más bacano de todo, es que se puede programar de manera visual, si lo que vuelve otra vez la topología, a aparecer como herramienta de los K10, es que, ahora yo programar de manera visual, hago unos gráficos, que se llaman grafos, que tienen mucho que ver con, bolas, que son datos, o que son acciones, imagínense una bola que representa un dato o una acción, un parámetro, variable, no variable, constante, una bola es un dato o puede ser una acción, moverse, o puede ser un número 10, o puede ser, ese 10 puede representar un radio, volverse un parámetro, ¿cierto? bolas, y flechas que conectan esas bolas, ahora se volvió súper visual, y para el arquitecto, para el diseñador, se vuelve súper, más amigable, ahora la programación se puede hacer a partir de lo visual, y eso es muy bueno, eso acerca mucha más gente, aunque siguen teniendo unas implicaciones lógicas y de abstracción grandes, eso amplió el panorama de quien utilizaba eso súper, o sea, exponencialmente, además de que aparecieron algunos software de diseño paramétrico, visual, gratis, bueno, gratis es una falacia, es cierto, bueno, generativo de componentes es gratis, pero es una, sí, eso es como que, uno está metido en la cabeza de alguien que quiere dibujar de una manera y uno no entiende nunca nada, pero aparecen otros software que están metidos en plataformas de pago, que tienen un poquito seguro más de desarrollo que los otros, bueno, ahora generativo de componentes a cambiar también, y, y, y de manera gratis, entre comillas, le permite a uno diseñar por parámetros visualmente, ah, bueno, hay orígenes de diseño por parámetros desde la arquitectura antigua, pero eso no lo vamos a hablar ahora, aquí yo puedo adelantar, no, desde ahí no, 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 un punto que es una bola, aquí tengo el círculo que es otra bola, voy a conectar el punto con el círculo, ya le puedo decir a ese círculo que punto donde se centra esa información, pero ese punto necesita números, para ubicarse en el espacio, en X, en Y, en Z, la matemática sigue siendo, el dibujante del computador sigue siendo cartesiano, aunque tenga muchos avances ya pues con lo otro de la superficie, sigue siendo cartesiano, ese nodo de esos puntos necesita unos datos, un número en X, un número en Y, un número en Z, y esos números en X, en Y y Z pueden ser variables, o sea que, o pueden esos números no salir de una variable que yo mueva a mi antojo, sino ser el resultado de cuánta plata me gasté en no sé qué, o la posición más óptima para un resultado de asoleamiento, o en fin, esos parámetros afectan el punto, y ese punto afecta el círculo, ahí hay, unas bolitas que eran las tres primeras, una bolita que es el punto, y una bolita que es el círculo, y todas están conectadas por unas líneas que se llaman flechas, y se arma como una red, que es como eso, con dirección, con una lógica, porque ese, ese punto se puede hacer con un número, pero no con una letra, ¿sí o qué? Ese círculo se puede hacer con un radio, y ese radio es un número natural o real, o en fin, pero no con un, aunque los programas se vuelven útiles, acabamos. No, no, antes te iba a decir que lo, que lo, que lo que me sorprendió a mí cuando jugamos con esos, eso es en tiempo real, ¿sí? Ah, sí, eso es en tiempo real. Eso no es, yo programo y después miro, no, eso es en tiempo real, no, uno corre con el mago la barrita, y el dibujo, cambia. La forma, la vida real, virtual real. Por ejemplo, este es un, esto es uno de esos software de optimización generativa que les hablé a ver. Mira, mira, ahí lo está haciendo, ve, ve, si pintas, él mueve la barra, y el, y el dibujo cambia inmediatamente. O sea, es en tiempo real. Búscame cuál de estas configuraciones me da más área en la habitación de los niños. Ahí, eso se mueve. Ahí lo van a hacer, eso es súper bonito. Lo pueden hacer, y aparecen unos gráficos súper bonitos, eso tiene que ver como con, cuál de todas las posibles respuestas fue mejor, y cuál, como, como cuando uno busca descendencia y trata que la descendencia sea mejor. Aquí hay esa idea de, como de la evolución, como de la optimización. Hay que hacerlo diez veces, borrando y repitiendo, y que la creatividad me iluminara. Ahora voy jugando, ahora voy diciendo, cuál tiene más área, cuál gasta más material, y puedo decirle al CAD que me ayude. Pues siendo objetivo, aunque a mí me gusta ser objetivo en el diseño, no siempre es bueno ser objetivo en el diseño. Yo, a mí me gusta mucho, porque me permite ser objetivo y conseguir cosas objetivas. ¿Cierto? Ah, escogí esta. ¿Por qué? Ahí ya viene otra historia. ¿Cierto? Puede ser porque sea muy útil, puede ser porque sea una chima, puede ser porque sean muchas cosas. Pero busqué 30 en un momentico, antes podía buscar. 10 si me cansaba, o 10 había que pagar otras 10, cualquier cosa como la quieran ver. Listo. Los programas empezaron siendo, hace unos, hace toda la vida siempre, la programación. Pero ahora, lo más bacano de todo, es que se puede programar de manera visual. Sigo que vuelve otra vez la topología, a aparecer como herramienta de los, de los CAD y es que, ahora yo programar de manera visual, hago unos gráficos, que se llaman grafos, que tienen mucho que ver con, bolas, que son, datos, o que son acciones. Imagínense, una bola que representa un dato, una acción, un parámetro, variable, no variable, constante. Una bola es un dato, o puede ser una acción, moverse. O puede ser un número 10, o puede ser, ese 10 puede representar un radio, volverse un parámetro, ¿no es cierto? Bolas, y flechas que conectan esas bolas. Ahora se volvió súper visual, y para el arquitecto, para el diseñador, se vuelve súper, más amigable. Ahora la programación se puede hacer, a partir de lo visual. Y eso es muy bueno. Eso acerca mucha más gente. Aunque sigue teniendo, unas implicaciones lógicas, y de abstracción, grandes, eso, amplió el panorama, de quien utilizaba eso, súper, o sea, exponencialmente. Además de que, aparecieron algunos software, de diseño paramétrico, visual, gratis. Bueno, gratis, es una falacia, es cierto. Bueno, sí, generativo de componentes, es gratis, pero es una, no lo entienden nunca nada. Pero aparecen otros software, que están metidos en plataformas de pago, y, y de manera gratis, entre comillas, le permite a uno diseñar, por parámetros, desde la arquitectura, antigua, pero eso no lo vamos a hablar ahora. ¿Aquí yo puedo adelantar? No, no. No, tenemos eso. No, pasemos la otra diapositiva. Este es Grashopper, este es un software que yo utilizo, por eso lo traje, pero no hay muchos más, ¿cierto? a ver, a ver, por aquí. Mira, ahora, los parámetros se vuelven a unas líneas, unos, 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 unos modificadores, ¿cierto? que son unos rambos, y las acciones se vuelven a estos puntos, o los datos se vuelven a estos puntos, que afectan a otros puntos. Yo creo que números, para ubicarse en el espacio, en x, en y, en z, la matemática sigue siendo, la dibujante, el computador sigue siendo cartesiano, aunque tenga muchos avances ya, pues, lo otro de la superficie, sigue siendo cartesiano. Ese nodo de los puntos, necesita unos datos, un número en x, un número en y, un número en z, y esos números en x, en y, en z, pueden ser variables, ¿sí o qué? O pueden esos números, no salir de una variable que yo muestro, sino, ser el resultado, de cuánta plata me gasto, óptima, para un resultado de asoleamiento, en fin. Eso es el punto, y una bolita que es el círculo, y todas están detrás. Gracias por ver el video. Gracias. El computador, como para que el computador se le vuelva un mundo real, con restricciones de fuerzas, esto es por ejemplo otro software que trata pero hay 500 grupos dentro de Grand Hopper que están cada uno desarrollando un plugin de Grand Hopper para hacer algo que le interese al personaje, para que los parámetros que le quiera moverse, se los materialicen ahí y eso le permite hacer forma listo, acabemos aquí, vamos, este es un dejémoslo ahí, acabamos este es un software también, dentro de otro software, dentro de otro software que permite hacer un modelado por agentes eso es lo más, un amigo que está en estudios, yo soy todo envidioso, le digo que están haciendo mandame, me manda esto, un plugin dentro del plugin, que lo que hace es representar un mundo real, unos campos de fuerza, o sea, hace campos de fuerza y esos campos de fuerza afectan las formas y se obtienen, mira, por ejemplo, eso está descrito a partir de unos campos de fuerza, hay unos agentes que dicen, eso le dan una información y eso le permite dar las formas óptimas y ese amigo mío bueno, él no, es un grupo, seguro él está desde la parte colombiana del grupo entonces él debe estar haciendo la parte bacana el otro debe estar ahí, ingenieros y otros haciendo esos cálculos pero él debe estar en la parte como divertida del proceso y cortan láminas, chapas de madera con un robot, con un brazo robótico así que láminas de chapas de madera, un brazo robótico las voltean, las cosen saben que cuando las ya estudiaron que cuando las las volteen no se les vaya a partir las cosen con postura como si estuvieran haciendo pues unos bolsos y arman la superficie tridimensional una a dos todo eso a partir de lo que les permitió todos esos cálculos la optimización por parámetros el adivinivo por parámetros la optimización a partir de ese diseño por agentes que uno podría decir es como la evolución de la arquitectura moderna ¿cierto? de pasar de la estructura metálica en triángulos y en mallas para dar ese tipo de estructuras orgánicas es como si era una evolución de la arquitectura la evolución no sería un camino de la arquitectura ahora ¿cierto? porque hay mil caminos que son súper válidos y muchos más bonitos que es pues en forma estéticamente más bonitos que es bueno ya ya hablé demasiado pero hay más espacio para preguntas ahí brevedad en las preguntas y facilidad por favor si es que las tiene ¿no es que tenés una opción en la arquitectura como eso como que la evolución que la evolución tampoco no es necesariamente una para mejor eso es otra cosa o es una posibilidad ¿qué? ¿es que un poco en tu práctica incorporarse este o que ¿qué tal diablos incorporar la práctica profesional en este contexto también no eso exige un poquito de cambio en la mentalidad de los que dibujan ¿sí o qué? exige un poquito más de saber de geometría de lo que se está haciendo eso va quitando público ¿sí o qué? eso sirve no solamente para obtener formas sino para producir información por ejemplo el BIM es una cosa paramétrica que produce información de y esto se puede usar y en Estados Unidos todo el mundo sabe y en el reparto todo el mundo sabe aquí casi no pero aquí va a pasar que todo el mundo sabe eso puede servir para volver BIM un software normal yo lo hago por ejemplo para sacar cantidades de O o lo hago programas en un grado porque me sacan cantidades de cosas cantidades de manguera cantidades de varilla eso sirve para la forma pero implica unos procesos que a veces el día a día a veces uno puede hacerlos para una manzana partida a los clientes ¿sí o qué? no optimicemos yo corte la manzana en un número de cascos definidos me den unos cajones esos cabanes tengo una cosa y esos cabanes los desdoblecen y los pongas en un plano construí toda la estructura entonces lo hago eso es que me gasta tres días me pagaron más bueno pues eso es una anécdota ¿sí o qué? pero es una posibilidad el problema también le dice usted optimice parametrize a veces no hay que parametrizar para hacer ciertas cosas no hay que parametrizar ¿pa' qué? ¿pa' qué baño? sí aunque un baño se podría parametrizar por mil hueonadas pero para cierta cierta lógica económica o constructiva o técnica un baño es un baño vos querés hacer un baño sollado parametrizable y hacerle las paredes no sé o ponerla la posición del sanitario en donde gaste menos tubería también se podría hacer no siempre es una búsqueda de la forma aunque yo lo mostré como una búsqueda de la forma no siempre es una búsqueda de la forma la parametrización la parametrización también permite otro tipo de optimización y otro tipo de de condicionamiento de los dibujos y de la información de los dibujos que es útil ¿sí o qué? ¿por qué? ¿cuál se le va a dar? ¿cuál se le va a dar? ¿cuál se le va a dar? ¿cuántas hojas queremos por línea en el árbol? ahora se puede dibujar diez veces pero te aburrís y decís no págame más o tengo un chico haciendo una cosa y ¿para qué le voy a decir que haga esta vez con diez esta vez con quince esta vez con veinte no ¿cuál se le va a dar? ¿cuál se le va a dar? ¿cuál se le va a dar? por ejemplo el ángulo en el que están dispuestos sí por ejemplo yo estoy haciendo un árbol navidad en envigado quiero saber cuántas ramas necesito por línea yo sé cómo es la rama yo puedo decirle a un man que haga el proceso está no puedo hacer un programita en gradó porque me con ciertas relaciones geométricas me disponga ramas ahí y me las traslape veinte quince diez centímetros o un cierto ángulo y además puedo borearlas así y ver ah es que así es más bacana no es que así se me va a ver por aquí eso o sea la forma pero también más allá que de lo estético de la forma también lo lo práctico de la forma lo 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 económico de la forma lo lo constructivo de la forma y ahora preguntar algo sí de pronto lo estoy en el que simplemente es yo veo como que hay cierto en Belén también como lo que en las cuadras se pueden hacer entonces la gama ¿cómo así? tiene que ver como que los dos parques saben entonces de pronto ahora tenemos ese desarrollo entonces hay que usarlo pero no necesariamente habría que ser así como digo cuando pase todo eso y por eso sobre todo el teléfono cuando pase eso así de después de esa herramienta ¿qué queda ahí? no, no va a pasar no va a pasar porque lo que te digo es por ejemplo dibujar en VIV dibujar en Revit dibujar en Archicad que es dibujar en Revit que es dibujar en Archicad hacer un plano de una vez en 3D y de una vez que la información que tenga ese plano de secciones de áreas de cantidades de materiales incluso de funcionamiento estructural se puede analizar eso no se va a devolver eso ya se quedó y eso puede obviar el asunto de las formas raras el embeleco que de pronto estás describiendo vos puede obviar el asunto de las formas raras y convertirse en una herramienta que no va a desaparecer mira todo el mundo está dibujando bueno aquí no pero incluso yo creo que me dijo alguien en la edu están exigiendo los planos en Revit es una herramienta que no va a volver atrás es una imposibilidad que no va a volver atrás porque porque amplía panoramas porque facilita trabajo porque permite hacer más lo que se gana es todo el desarrollo que hay como herramienta como cuando alguien hizo un martillo en la edad de piedra alguien lo dejó de usar y lo mejoró o alguien dijo no usemos no sé el martillo se quedó y ahí está y permite unas cosas entonces obviamente eso va a amuntar pero eso va a ser muy rápido porque además se abrió a que cada cada grupo desarrolle dentro del software algo alguna alguna particularidad entonces eso está mutando así bueno este te agradó pero fíjate cuantos grupos hay fíjate que hay 500 y fíjate que son 500 personajes de más de dos o tres personas haciendo desarrollo de un software que le permite sacar información obtener una forma o etc para donde él quiere por donde él quiere análisis solar información constructiva estructural geométrica rara que no se puede para nada para renderizar en fin todos juntos para valores sociales también hay un mecanismo paramétrico sí claro yo quiero preguntar desde o sea vos contaste como desde la relación pero contaste como la historia el caso sí como un proceso que hay de evolución ahí también o sea evolución pues viene con el computador 30 años 40 años en la educación que todo es más lento o que como esto se está viendo en los procesos educativos de los arquitectos de hoy claro pues como la pregunta es como en Latinoamérica que todo es más lento aún se ha demorado más es una posibilidad dentro de tantas es una posibilidad como el que está buscando alternativas desde lo sostenible es una posibilidad como el que está buscando como tener una forma desde lo desde la estructura así óptima es una posibilidad dentro de tantas entonces las facultades la asumen como una posibilidad más pues en muchas en las universidades en muchas universidades en Latinoamérica en Colombia en particular yo me ando a las universidades y se muestra como una posibilidad una herramienta más pero es una herramienta es una herramienta ah sí yo no estoy dando que no es una herramienta o sea afortunadamente es una herramienta porque por ahí en PC las herramientas condicionan los productos si yo sé dibujar en 3D yo llego a un chico de contrato y digo haceme esta casa dibujámela en 3D si el hermano maneja la herramienta tendría que hacer una maqueta pero si maneja la herramienta puede en dos horas tenerla en 3D y eso es una posibilidad herramienta herramienta posibilidad posibilidad herramienta igual posibilidad herramienta igual posibilidad y posibilidad es igual pensamiento de una manera pensamiento de otra decisiones caminos de diseño cierro contigo dale es que también no es solo la herramienta como la herramienta sino una manera de usar si parece que la educación que se ha servido debería sobre como condicionar a que eso se enseñe como la herramienta sino una forma de decir si si eso es una profesora de la que se llama María Largo ah mira y siempre vamos a hablar como interesamos en la energía en el día vamos a hacer un poco de concepciones a través de 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 la deselación de la mano sobre todo cierto esa mano se puede transformar y instalar los puntos y la idea es el formato que siempre pensamos más como el sólido y que el sólido se transforme no en esa concepción del vacío me parece que creo que estás presentando muy interesante me 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 no en un computador. Pero esa manera de dibujar dentro del computador tiene unas técnicas análogas que se pueden hacer con máquinas o que se pueden hacer con la mano. Yo puedo recortar siluetas con la mano y estoy emulando la técnica que se hace en el computador de seccionado. ¿Cierto? Puede ser que sea mucho menos cerda, pues, no son 200 costillas, sino 20. Pero es la misma técnica que está asociada a ese pensamiento paramétrico de cuántas costillas, de condición de una forma y esa forma es definida de otras costillas. Hay una parte que no se puede de todo emular en el modelo, pero sí habría posibilidades análogas de que emulan esto digital o que pueden repetrocesar una forma no por un círculo y un cuadrado, sino por una serie de secciones. Eso está llevando un pensamiento. De estos, sin necesidad de que haya un carro. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero estás hablando de segundo semestre, entonces dales tiempo. Estás hablando de segundo semestre, dales tiempo. Bien, bien. Sí, pero, y además, ella me está hablando de segundo semestre. En segundo semestre le podemos enseñar la técnica y después en quinto le puedes enseñar el software. Ya tiene una, ya, ¿entendés? Ya hiciste la técnica con la mano y ya la haces con el software. Puede que eso te permita ya después a, ¿cómo se llama eso? Aprender la, la, el proceso y verlo en el computador mucho más fácil. No sé, estoy inventando como... Tengo que cerrarlo. Pero sigamos hablando, cierra ahí y sigamos hablando. Cierra aquí y sí, podemos seguir hablando con musiquita de folio. Eh, bueno, un aplauso para vos. Los originales de las calcas se les están dando a los que están hablando, que los ilustró son los que están dando a los que están dando a los que están dando a los que están en el mundo. Y para despedirnos, entonces, el martes viene Todo Esto Eran Mangas, que es un documental y es el nuevo disco de Parlantes. Y viene Francisco Cárdenas, que es realizador del documental y colaborador de Parlantes. Y Camilo Suárez, que pertenece a la banda y es profesor de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Afid. Y el día jueves viene Pablo Castro, que es geólogo, aficionado a la historia con... Que es con de Mejí bajo su superficie, geología del Valle Aburrá. Muchas gracias a todos, disfruten de la noche, si no les llegaron los carros, están por aquí. Gracias. 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 Gracias.